Ahí estamos, y como les decía, vamos a respetar el orden que está pautado con anticipación, y tenemos en primer lugar a Carlos. Carlos nos va a hablar de las prácticas matemáticas y los razonamientos en geometría vinculados a la congruencia de triángulos, pero bueno, me parece mejor que sea él quien presente su temática y que arranque con la exposición. Tienen 20 minutos para dar la exposición. Hay que hacer los co-fedadores. Adelante. No sé si hace falta, ¿podés compartir pantalla, Carlos? Sí, aquí me lo permite, justamente eso era lo que iba a preguntar. Si lo puedo hacer, la aplicación me lo permitió, y en este momento se estaría compartiendo mi pantalla. ¿Ustedes la pueden ver? Perfecto. Sí. Bueno. Carlos Pérez es mi nombre, como todos ya lo han escuchado. Mi trabajo está radicado en el Centro de Estudios en Didácticas Específicas de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Y quiero mostrarles... No, 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 no. Gracias. Situaciones como esta en los últimos años han venido siendo cada vez más comunes en las aulas de enseñanza de la matemática. La introducción de las herramientas de tipo software para enseñar los distintos contenidos de la matemática es un elemento común hoy en día en las aulas, apoyado desde los diseños curriculares y también por decisiones gubernamentales de programas de implementación de tecnologías a gran escala. En el caso de la Argentina, este programa se denominó Escuelas Secundarias en Red en la provincia de Río Negro, en el que estuvo radicado el trabajo de campo de investigación que les estoy contando. Y el programa nacional se denominó Conectar Igualdad. Este programa consistía en dar a cada estudiante de la escuela secundaria una netbook que tenía un paquete de programas para matemática entre los cuales estaba GeoGebra. GeoGebra es un software de gran reconocimiento hoy en día en toda la comunidad de educadores matemáticos. En la imagen que aparece ahí de fondo es lo que la página muestra de la cantidad de institutos GeoGebra, que son personas que se reúnen a estudiar acerca del software y los usos que este podría tener, hacer propuestas de enseñanza. En el último tiempo, este fenómeno del uso de la tecnología digital en la enseñanza de la matemática no es nuevo, viene más o menos desde los años 80, reconocido por el primer estudio ICMIC, hecho acerca de las tecnologías. Y que fue retomado ese tema en el estudio número 17, que concluyó que los software de geometría dinámica han surgido como las tecnologías más usadas en las clases de matemática y ha sido uno de los software mayormente investigados. En este marco es en el que aparece mi inquietud de investigación inicial como identificar los aspectos prácticos y cognitivos en los aprendizajes que logran los estudiantes de nivel secundario cuando estudian geometría usando GeoGebra. En la consulta de la literatura de investigación encontramos el trabajo de estos tres autores que indagaron alrededor de unos 200 trabajos de investigación con el uso de software de geometría dinámica en la escuela secundaria y determinaron que la génesis instrumental y su relación con la construcción de conocimiento es una de las líneas de investigación que aparecen presentes en estos trabajos. Es así como pude identificar que lo que llamaba como aspectos prácticos se denomina en la literatura de investigación como prácticas matemáticas y los aspectos cognitivos como razonamiento geométrico. Definimos entonces prácticas matemáticas para la investigación basados en los autores que allí se citan como un repertorio de acciones deliberadas que desarrolla el estudiante cuando resuelve una secuencia de actividades con el uso del software. El atributo de ser una acción deliberada es supremamente importante que significa que no es una situación azarosa ni accidental dentro del repertorio de acciones que el estudiante ejecuta para resolver un problema. Y otras dos características importantes de esas acciones es que son recurrentes, quiere decir, no son usadas una sola vez y nada más, sino son conscientes, el estudiante las reconoce y las vuelve a usar porque las ve útiles. Y también están dirigidas por las actitudes e intenciones, actitudes hacia la resolución del problema y las intenciones hacia lo que él necesita o ve necesario hacer para resolverlo. La práctica la práctica la definimos con tres componentes, artefacto, que en este caso correspondería a GeoGebra, los conocimientos geométricos que posee el estudiante en el momento en que se enfrenta a resolver la situación y las habilidades que él tiene en el uso de la herramienta. El razonamiento geométrico lo definimos basado en los autores que aquí se citan como un proceso cognitivo en el que se parte de unas informaciones iniciales que le son dadas al resolutor. Él se encarga de establecer relaciones entre esas informaciones y esa nueva información que obtiene a partir de esa relación que establece le posibilita obtener otra información con la que continúa el proceso de resolución. Hay un aspecto central en la definición de razonamiento geométrico que hemos hecho en nuestra investigación, dado que es un razonamiento que está instrumentado con el software y es que tiene dos modos en el que se puede dar. Un modo llamado que llamamos visual porque se refiere a los objetos geométricos dinámicos presentes en la pantalla digital y a un modo discursivo porque se referiría a las expresiones o discurso del ambiente geométrico dinámica que usaría el estudiante. Con esta conceptualización, el objetivo de nuestra investigación se orientó hacia la identificación de prácticas matemáticas y razonamientos geométricos que desarrollan los estudiantes en la escuela secundaria y una pregunta natural e inmediata es sobre cuál contenido. Entonces allí nos fuimos a conversar con los profesores del lugar para ver cuáles eran sus intereses, si querían participar de una propuesta de investigación de esta naturaleza y determinamos de manera conjunta que la congruencia de triángulos podría ser un contenido interesante para plantear una secuencia de tareas para el aula. Y en la literatura didácticas encontramos el trabajo de escudero que dice que la congruencia de triángulos se estudia como una transformación geométrica en el plano, es una de dos maneras que ella encuentra que se estudia la congruencia de triángulos. Desde esa referencia, el trabajo se orientó más específicamente a identificar las prácticas matemáticas y los razonamientos geométricos que desarrollan los estudiantes en la tarea de encontrar cuál o cuáles serían las transformaciones geométricas que permiten mover un triángulo para que coincida con otro en geogebra y así se determina esta como nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son las prácticas matemáticas y cuáles son las prácticas matemáticas y los razonamientos que los estudiantes de secundaria desarrollan a partir del uso de geogebra en la resolución de problemas de congruencia? ¿Cómo investigamos este problema? Nos basamos en el marco teórico del enfoque ergonómico de la aproximación instrumental de Rabardet que establece que cuando un sujeto usa un artefacto para desarrollar una tarea se produce una génesis y en esa génesis hay dos dimensiones, una es la instrumentación que correspondería a los procesos del artefacto que influyen en el sujeto en donde se ubicaría el razonamiento como proceso cognitivo y otra dimensión de instrumentalización que corresponde a la injerencia que tiene el sujeto sobre el artefacto en donde se ubicarían las prácticas matemáticas en tanto acciones y en la producción de los esquemas de utilización como la parte cognitiva del instrumento en donde se ubicaría la actividad de resolución de problemas sobre el contenido con congruencia de triángulos. Este marco de la génesis instrumental nos permitió distinguir para la práctica tres niveles y dentro de cada uno tipos de práctica en el primero llamamos técnicamente pura porque corresponderían a aquellas acciones en las que el componente artefacto es principal. Un segundo nivel llamado analítico porque correspondería a las acciones cuyo componente de conocimiento geométrico sería principal y un tercer nivel técnico analítico que en su momento lo concebimos como una combinación de los dos anteriores. Asimismo para el razonamiento también definimos tres tipos de razonamientos de la categorización más tradicional del razonamiento. En relación con la congruencia desde la geometría del mismo que ojebra en los libros de texto hay coincidencia en que se puede estudiar como una transformación isométrica y en esa medida acudimos a la traslación, la rotación, reflexión central y axial para definir la congruencia de triángulos como una transformación isométrica. Desde este marco de referencia la pregunta se orientó hacia cuáles son los tipos de razonamiento y de prácticas y ya no cuáles quiere estudiante sino en una escuela secundaria de Río Negro en Argentina cuando resuelve un problema de congruencias en un aje de vía transformación geométrica. En consecuencia los objetivos de investigación se orientaron a identificar y describir esas prácticas y los tipos de razonamiento de los estudiantes que participan en el estudio y clasificarlos de acuerdo con el concepto de génesis instrumental. Como marco metodológico nos orientamos desde una perspectiva cualitativa de investigación y acogemos el diseño de la modalidad de estudio de casos porque nos interesaba lo particular que los sujetos pudieran desarrollar. En esa vía pues el trabajo de campo se desarrolló a través de un diálogo entre la profesora titular del curso de tercer año en el que desarrollamos la investigación y elegimos a tres estudiantes Romina, Gaby y Guillermo. Uno de los criterios de selección fue el nivel de desempeño académico que tenían sus estudiantes en la clase. Tipificamos las tres categorías más tradicionales, un nivel alto, un nivel medio y un nivel bajo de rendimiento. Romina tenía un nivel medio, Gaby un nivel medio también y Guillermo un nivel alto. Nos fue un estudiante con un nivel bajo de rendimiento académico dado que aquel que se eligió en primer lugar en este nivel no quiso seguir siendo participante en la investigación. El diseño de las actividades también se hizo en forma compartida, fue una secuencia en tres partes, una primera aproximación al artefacto, una segunda aproximación al contenido y la última parte ya la actividad de investigación que fue esta. Esta es una imagen de pantalla del archivo que se dio a los estudiantes, la barra de herramientas estaba restringida, solamente contenía las herramientas para una geometría plana sin coordenadas. La consigna estaba dada a través de ese texto y con esos dos triángulos que estaban construidos como objetos fijos. Y el problema era determinar si esos triángulos eran congruentes a partir de la definición dada en la clase. Como instrumentos de recolección de información en el campo, usamos varios complementarios entre sí, los dividimos en tres momentos en referencia al trabajo en el aula. Un momento previo que fue el trabajo de diálogo y colaboración con la profesora, en el que las reuniones mismas constituían un medio de recolección de información sobre los estudiantes. El investigador elaboraba notas de esas reuniones. Un segundo momento fue durante el trabajo en el aula, el investigador hacía una observación no participante de la cual elaboraba un diario de campo. Se hacían grabaciones en video de las pantallas de las computadoras de los estudiantes, casos de la investigación. Se grababa en audio los momentos de resolución de los problemas que hacían los estudiantes. Y también tomamos la palabra de los estudiantes in situ, que es lo que llamamos relato. Se le preguntaba a los chicos qué era lo que estaban haciendo y eso constituía para nosotros una fuente primaria de información que llamamos relato. El tercer momento fue posterior al trabajo en aula, se realizó una entrevista de explicitación a los tres casos de la investigación, como también a los estudiantes que manifestaran interés en ser entrevistados. Las entrevistas tenían el propósito básicamente de resolver las dudas que surgían en las acciones de los estudiantes al resolver los problemas, dado que la intención de los estudiantes con esas acciones era un componente principal de la práctica. Entonces, básicamente era una entrevista de explicitación con ese fin. Otro de los instrumentos fueron los archivos biogebras que los estudiantes produjeron durante el tiempo de resolución de la tarea y los protocolos de construcción, tanto los que generaba el software como los que los estudiantes escribieron por ellos mismos durante la clase. La fase analítica se desarrolló a través de un proceso creado para la investigación de ocho pasos. En el primero se identificaron lo que desde la génesis instrumental se denominan actividades segundas, que son las que realiza el sujeto con el artefacto. Allí identificamos qué herramientas habían usado los estudiantes, así como también identificamos cuándo las había usado y qué era lo que había obtenido a partir de ese uso y transcribimos los diálogos de la actividad instrumentada en donde aparecieron los relatos. Un segundo paso para el análisis con una descripción completa y detallada de la actividad instrumentada con base en el primer paso que hicimos fue una descripción en texto de todo lo que el estudiante hacía en la pantalla de su computadora para resolver el problema. Un tercer paso fue la transcripción de la entrevista, lo que aportó información complementaria para poder identificar las acciones que realizó el estudiante y los motivos que lo llevaron a realizar esas acciones, con lo cual ya teníamos información suficiente para en el paso 4 caracterizar las prácticas de nivel 1 que los estudiantes desarrollaron. Enseguida, identificamos lo que desde la génesis se denominan actividades primeras, que son las actividades que el sujeto realiza para resolver la tarea, en este caso resolver el problema de encontrar si esos dos triángulos serán o no congruentes, con lo cual complementamos la información para poder determinar qué prácticas de nivel 2 y nivel 3 desarrollaron los estudiantes. Como dos últimos pasos del proceso analítico, con base en todo lo anterior, describimos el procedimiento de resolución que los estudiantes desarrollaron, con base en los procedimientos que ellos escribieron de lo que hicieron, así como también de la lista de actividades primeras, de aquellas que resultaron con un producto exitoso, con lo cual pudimos caracterizar el procedimiento de razonamiento que desarrolló cada caso. Este es un ejemplo de la manera, de un resumen de los resultados que se encontró para uno de los casos. Para cada nivel de práctica, identificamos los tipos de los cuales encontramos e indicamos la cantidad de situaciones de ese tipo de práctica que el estudiante desarrolló. Y con base en el criterio de la recurrencia de la práctica, pudimos decir si lo que el estudiante desarrolló era o no una práctica. Aquí hay que destacar que para las prácticas de nivel 2 y nivel 3, nos encontramos que podían ser una combinación de dos o más tipos de práctica de los que habíamos preestablecido en la definición. Este es un ejemplo de un fragmento de un esquema a través del cual sintetizamos el proceso de razonamiento de los estudiantes. Cada uno de los rectángulos es uno de los pasos del proceso de razonamiento de donde están explicitados cuáles son las informaciones iniciales, la relación que obtuvo, que estableció el estudiante y la información nueva que obtuvo y cuál es el vínculo con lo que sería un paso siguiente. Y a través de esas herramientas de la tabla y el esquema, hicimos la presentación de los resultados de la investigación. Y en el poco tiempo que me queda, quiero terminar con contarles cuáles son, cuáles son, cuáles son, como un resumen general de los resultados. Fijémonos que en los tres casos, las prácticas desarrolladas fueron principalmente de nivel 1, algunas pocas de nivel 2 y ninguna de nivel 3. Entonces, esto se debe a que sí hubo recurrencia en las acciones de tipo técnico y en algunas pocas de tipo cognitivo, no así de las que eran una mezcla entre lo cognitivo y lo analítico. Y en el caso del razonamiento, uno solo en los casos desarrolló un único tipo en todos sus pasos. En cambio, en los otros dos se presentaron dos y tres tipos de razonamiento en todo el proceso desarrollado. Yo creo que con esto concluyo, atendiendo al tiempo que nos indicaron, me faltaría contarles un poco las conclusiones, pero quizás a través de las preguntas se las pueda compartir. Bueno, muchísimas gracias Carlos, muy clara la presentación, gracias por ajustarte al tiempo. Y sí, lo que vamos a hacer ahora es escuchar al otro grupo, y después al finalizar, una vez que hayan terminado, vamos a dar un espacio para preguntas. En primer lugar, respecto de tu exposición y después respecto del grupo de los otros colegas que están esperando. Tenemos entonces a Carla, Mario y a Héctor. Ustedes van a hablar del uso de la tecnología vinculado a la filosofía, ¿verdad? ¿O la enseñanza de la filosofía? Correcto. Sí, creo que las subes son sociales. Bien. Bueno, no sé si alguno quiere compartir pantalla. Sí, voy a compartir una presentación que tenemos aquí. ¿Me pueden confirmar si pueden verla? Sí, ya se ve. Se ve. Muy bien, le voy a poner presentar. Bueno, igual que Carlos, sí, tienen 20 minutos para la exposición. Y bueno, y después, como ya anticipé, vamos a dar un espacio para preguntas, ¿sí? Silencio el micrófono, así los dejo a ustedes presentar. Buenos días a todos y a todas. Nosotros somos un grupo de profesores de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades de México. Estamos a nivel bachillerato. Somos parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta ocasión, bueno, somos tres quienes realizamos este trabajo, pero en esta ocasión nada más presentaremos el trabajo, su servidora, el doctor Mario Navarro y el maestro Héctor Eduardo. Nuestra compañera Fabiola no pudo asistir el día de hoy. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ah, sí, ahí está. El título, no. Gracias. Nuestra presentación se titula El uso de la tecnología para fomentar la investigación social en estudiantes del bachillerato de la UNAM. Yo quisiera hacer la aclaración que también esta presentación, este trabajo, esta ponencia la realizamos antes de la pandemia, ¿no? Porque este congreso iba a ser justamente en el verano en el que inició la pandemia. Entonces, también las circunstancias ya se vieron modificadas, pero aún así consideramos que era necesario dejar nuestra ponencia porque, como la habíamos planeado originalmente, y hacer solo algunas precisiones, ¿no? Porque esto nos comprometimos a presentar y fue el trabajo que nos aprobaron. La siguiente, por favor. Entonces, como decía, nosotros damos cátedra a nivel medio superior y tenemos un programa de fomento a la investigación por parte de la universidad que se llama Jóvenes Hacia la Investigación. Entonces, nuestro interés es justamente fomentar la investigación social entre los estudiantes, ¿no? Las y los estudiantes de nuestro sistema de bachillerato a través de este programa institucional que nos da oportunidad de realizar. Y justamente las áreas en las que nosotros realizamos estos procesos de enseñar a investigar a los alumnos es en las materias de administración, ciencias políticas y sociales, filosofía y geografía. La idea es que también dentro de este proceso de investigación se adquieran habilidades tecnológicas por parte del estudiantado para que usen estas tecnologías y no solo las vean como mero entretenimiento. La que sigue, por favor. Entonces, el objetivo de este trabajo es justamente, y bueno, no de este trabajo, sino también de nuestro, de nosotros como profesores interesados en la investigación, es interesar a nuestros estudiantes a la investigación mediante la construcción de proyectos de investigación y el uso académico de la tecnología. Entonces, cada uno de nosotros a nivel individual hemos realizado, hemos participado en Jóvenes Hacia la Investigación, en el que nosotros ayudamos al alumnado a que vaya diseñando su propio protocolo de investigación desde la elección del tema, de los objetivos, las hipótesis, la metodología, pero que justamente también utilicen la tecnología en este proceso. La que sigue, por favor. Entonces, nos encontramos con muchas problemáticas que puede ser que estemos compartiendo también en Latinoamérica, que es que los estudiantes no están utilizando del todo el internet justamente para la investigación o para cuestiones académicas, para la realización de sus tareas o solo de una forma muy simple, ¿no? Wikipedia y algunas cuestiones muy sencillas. Entonces, es muy importante que nosotros, digamos, como profesores ayudemos a que el estudiantado vea más allá, ¿no? Del mero WhatsApp, del mero Facebook. Entonces, a veces se tiene la tecnología y a veces, ¿no? Una de las problemáticas es que justamente aún existe personas, alumnos, gente dentro de nuestra sociedad, de las sociedades latinoamericanas que no tienen el acceso a internet, ¿no? Entonces, eso limita los servicios de salud, educación, comunicación, desarrollo, etcétera. Entonces, esto también va a ver mermando el desarrollo que los alumnos tienen respecto a la utilización y acceso y, por supuesto, también en el desarrollo de sus habilidades digitales. Entonces, aquí tenemos una fuente muy importante que las estadísticas de nuestro país dicen que en 2018 la red social más utilizada en México es Facebook, seguida de WhatsApp. Pero, ¿cómo podríamos realmente poder vincular a los chicos con estas herramientas a otras más profundas o más dedicadas a las cuestiones académicas? ¿La que sigue, por favor? Y justamente, además de que no todos tienen acceso, ahora, digamos, habría que ver qué tanto de los chicos y chicas que tienen acceso a la tecnología la están utilizando para aprender. Decía yo hace unos instantes que, pues, este trabajo se desarrolló antes de la pandemia. Ahora estamos viendo que los chicos, bueno, ahora cuando nos confinaron, nos dimos cuenta todavía de la gravedad, ¿no? De que de esta brecha tecnológica del acceso, que ves que los estudiantes a veces no tienen el celular o el celular, están tomando clases desde un celular, haciendo sus tareas desde un celular y no desde una computadora. Se cerraron los cafés, los cafés internet, si no podían acudir tampoco a ellos. Teléfonos con pantallas estrelladas, sin cámara, un montón de problemáticas que nosotros creíamos que todos los alumnos ya sabían manejar muy bien la tecnología. Y cuando nos fuimos al confinamiento, nos dimos cuenta que efectivamente eso no sucedía y que incluso un año después de que ya estábamos tomando clases, seguíamos tomando clases en línea, perdón, los alumnos todavía no solventaban algunas problemáticas, ¿no? Entonces, aquí para 2019, antes del confinamiento, antes de la pandemia, teníamos estadísticas que el 93% de los estudiantes que ingresaron a la generación 2019 del bachillerato de la UNAM, sí tenían acceso a internet, ¿no? Entonces, sin embargo, esta es la cuestión, ese acceso a internet, de qué calidad era, de qué ha hecho de banda, a partir de qué dispositivos, ¿no? Si a lo mejor tenían acceso a internet a través de un café de internet que se cerraron, esos servicios se cerraron durante la pandemia, o que en sus casas con el confinamiento todo mundo utilizaba internet y se saturaba. Entonces, no necesariamente tener el acceso a internet te está diciendo que tienes un buen acceso a la internet, ¿no? Entonces, nosotros como profesores e investigadores justamente identificamos que el alumnado, pese a que son nativos digitales, no suelen utilizar la tecnología ni las redes sociales para el intercambio de información científica o para el acceso al conocimiento científico con los fines académicos que buscamos en las escuelas, ni tampoco para realizar investigación basada en fuentes confiables, lo que señalaba hace unos instantes, ¿no? O sea, Luis, lo usaban básicamente para entretenimiento. Creo que también ha sido un shock para los alumnos ahora tener que utilizar el internet o su celular para trabajar en vez de para divertirse, ¿no? Entonces, el problema, por decirlo de alguna manera, no es del todo que los buenos estudiantes, sino de todo el entorno, ¿no? De todo el entorno que nosotros mismos como profesores no hemos fomentado tampoco que utilicen el internet, sus dispositivos, las páginas adecuadas para poder acceder a la información más seria, más allá de Wikipedia, que puede ser un elemento inicial, ¿no? Inicial, bueno, pero que tiene que ir más allá, ¿no? Sobre todo porque nosotros como bachillerato estamos preparándolos para irse a los niveles de licenciatura en donde ya la exigencia es mayor. Entonces, también tenemos que dar estas herramientas. Adelante, por favor. Entonces, como les decía al inicio, nosotros vamos a trabajar sobre algunas materias de administración, ciencias políticas, filosofía y geografía, de ciencias sociales y humanidades. Justamente vamos a decir cuáles han sido nuestras experiencias en el uso de la tecnología como un método de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo enmarcada en el contexto de enseñar los procesos de investigación, ¿no? Y es muy importante para nosotros juntarnos entre este grupo de trabajo justamente para intercambiar estas experiencias y ver cómo no es exclusivo de geografía, no es exclusivo de filosofía, administración, que cada una tendrá sus necesidades particulares, pero que aún así compartimos esas experiencias y las mismas problemáticas. Adelante. Muy bien. Pues vamos a continuar. Para el caso de la enseñanza de las ciencias de administración, bueno, desde el siglo 2018-2019, se ha buscado incorporar lo que se denomina el modelo educativo mixto, o también llamada educación híbrida, el cual se fundamenta en la combinación de las cualidades de los modelos a distancia y el presencial para alcanzar los objetivos de aprendizaje. En los cursos de administración 1 y 2, se han incorporado herramientas de gestión y repositorios digitales de aprendizaje a iniciativa del propio docente, donde se combinan recursos y estrategias didácticas de las clases presenciales con la modalidad de aprendizaje en línea. Bajo esta modalidad, los estudiantes de un curso presencial pueden entregar todas sus actividades en línea y a distancia, en horarios y sitios distintos de la clase tradicional. Es decir, pueden enviar sus tareas, pueden contactar al profesor por medio de un mensaje, tener una conferencia o plática, ver un video, consultar material o lecturas enviadas por el profesor, participar en un foro de forma sincrona o síncrona, desde su casa u otro lugar. El único requisito es tener una conexión a internet. La siguiente, por favor. En la UNAM, una de las herramientas de gestión que se tienen para apoyar al profesor en esta modalidad es Módul. Esta herramienta tiene una orientación a reproducir el esquema tradicional educativo, donde se crean aulas de clase con los estudiantes que están inscritos en el semestre correspondiente, donde el profesor solicita la apertura del curso y tiene la posibilidad de dar una estructura, establecer los recursos con las actividades y las vías de comunicación. En esta línea, el profesor es quien decide crear tantos recursos como actividades para cada uno de los cursos, decidir el tiempo que estarán a disposición de los estudiantes. Los recursos son elementos digitales que permiten al estudiante encontrar información valiosa, como etiquetas, archivos PDF, presentaciones, videos, audios e imágenes. Las actividades son la columna vertebral del curso, donde se busca la interacción de los usuarios a través de la retroalimentación, proporcionar una calificación. Para ello, se pueden utilizar cuestionarios, tareas, foros, closarios, las wikis, exámenes, entre otros. La plataforma proporciona una gran cantidad de datos al registrar los ingresos realizados por los alumnos, el número de foros creados, el número de exámenes presentados y la calificación obtenida, el tiempo que estuvieron dentro de la plataforma y el tiempo que les llevó a entregar las actividades o incluso desde la IP ingresaron, entre otros datos. Lo anterior se refuerza al resaltar la importancia de aprender a investigar, donde se emplee una metodología que le permita al estudiante realizar este proceso de la mejor manera y le ayude a escribir un informe de investigación que se le ha solicitado. Con las partes básicas, como son una introducción, el cuerpo del trabajo, donde inserten citas textuales en formato APA para argumentar o referirse a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo y dar crédito a los autores de los materiales revisados y con ello disminuir una práctica arraigada en la comunidad estudiantil, que es el plagio. Finalmente, se solicita la parte de las conclusiones donde se presentan los resultados concretos de la investigación. Se pide que se haga un resumen sintético de los puntos más importantes y significativos y, por último, señalar las referencias o fuentes empleadas en el trabajo. La siguiente, por favor. Adelante. Bien, muchas gracias, profesor Mario Navarro. Bueno, yo soy Héctor Eduardo Luna y voy a exponer la parte de cómo se han integrado estos recursos digitales a la enseñanza de la filosofía. Y una primera reflexión que me gustaría hacer es que, bueno, pues, tradicionalmente quizás se asocie a la labor filosófica con una labor, pues, solipsista, es decir, solitaria, y que sucede en ámbitos, pues, a veces incluso ajenos a la sociedad. Pensamos que el filósofo, pues, bueno, está recluido en la biblioteca leyendo tratados antiguos, polvosos, y que de alguna manera le da la espalda real al mundo real. Bueno, creo que, pues, esta es una idea que, como profesores e investigadores del área de Humanidades y Ciencias Sociales, pues, estamos también comprometidos a romper. Y, bueno, para el caso específico de la filosofía, pues, es algo que, además, pues, ha sido trastocado, es una idea de la filosofía que ha sido trastocada y superada por las muchas necesidades que hay en nuestro mundo cotidiano, en el mundo real. Los problemas que tenemos en ámbitos económicos, sociales, políticos, educativos, medioambientales, etcétera, pues, nos exigen respuestas de corte racional que la filosofía, pues, puede ofrecer. Y en ese sentido, bueno, pues, que algo de lo que en mi experiencia particular con la enseñanza de la filosofía he procurado es que nuestros estudiantes, pues, justamente encuentren en la tecnología una ruta o una vía para desarrollar investigaciones filosóficas que atiendan a esos problemas de su cotidianidad. Bueno, en el caso de la filosofía, pues, yo las enmarcaría además dentro de esta tradición contemporánea y muy pujante que llamamos humanidades digitales en donde entran varias disciplinas y que son, pues, un espacio de reflexión, de enseñanza, de investigación y de producción de herramientas tecnológicas al servicio de los conocimientos humanísticos. Ahora quisiera referirme a tres de estas herramientas que he encontrado en mi práctica docente, pues, muy valiosas, que aportan muchísimos elementos. La primera sería, perdón, la primera sería el caso de las bibliotecas electrónicas. Pues, estas, como todos ustedes sabrán, pues, son proyectos dedicados a la digitalización de obras clásicas, en mi caso, de filosofía y de humanidades, así como a la digitalización de ediciones comentadas, ediciones críticas, interactivas en formato electrónico, lo que pone ya al alcance de nuestros estudiantes una cantidad impresionante de fuentes, de fuentes directas, que eso es muy importante, documentos históricos como estos que ustedes pueden apreciar aquí en esta imagen. Este es el caso de la Biblioteca Digital Mundial, que fue un proyecto patrocinado por la UNESCO y que ofrece documentos antiquísimos de diversas civilizaciones de la humanidad que van desde desde el año 770 después de Cristo, que es cuando se tiene registrado el primer libro impreso por medios mecánicos, hasta, pues, obras contemporáneas del siglo XX, periódicos, fotografías, audios, videos, es decir, esta biblioteca digital, pues, pone a disposición un montón de materiales que sirven a los estudiantes, no solamente para el caso de la filosofía, para el caso de las ciencias sociales y las humanidades en general. Bien, otro caso de cómo estas tecnologías se han sumado a la labor humanística y sirven como herramientas para la investigación serían los sitios web de difusión y divulgación de la filosofía. Nuestros alumnos del nivel bachillerato encuentran en estos sitios una serie de proyectos que traducen, digamos, el trabajo que se hace en los institutos de investigación y en las facultades, esta investigación de punta productora del conocimiento es traducida por los sitios dedicados a la difusión y divulgación de la filosofía, lo cual me parece muy valioso porque creo yo que esa es un puente, una vía en la que nosotros podemos acercar a nuestros estudiantes al trabajo profesional de la filosofía. Ahí, bueno, pues, ellos encuentran foros en donde pueden discutir diversos temas o problemáticas sociales desde la perspectiva filosófica, bibliotecas digitales, artículos de divulgación, cursos, conferencias, que es algo que, bueno, pues, se ha potencializado justamente con estos dos años de pandemia, pues, hay un montón de materiales que se han venido a sumar a estos depositorios digitales. Y, bueno, finalmente, otro recurso que me gustaría señalar es el caso de los museos, los museos virtuales, los recorridos disponibles, por ejemplo, en zonas arqueológicas. Y esto me parece muy importante porque, para el caso específico de la filosofía, pues, creo que es importante que nuestros estudiantes entiendan que la filosofía pues está presente en el mundo más allá de la letra impresa. es decir, la filosofía no es solamente esa que encontramos en los tratados filosóficos, sino que está ahí en diferentes soportes, en diferentes materiales, que está presente pues, en el devenir y en la construcción de las diferentes civilizaciones que han existido a lo largo de la historia. En ese sentido, creo que los museos y las galerías de arte virtuales pues nos ofrecen elementos muy interesantes como pinturas, grabados, esculturas, la posibilidad de visitar edificios, sitios arqueológicos, todo ello acompañado de información y explicaciones sancionadas por las instituciones que están generando estos recursos. ¿Qué instituciones son ellas? Bueno, pues, solo por mencionar algunos ejemplos, pues, tenemos el Museo del Louvre, el Museo del Prado, el Museo Británico, el Museo Nacional de Antropología e Historia de México, el Museo Arqueológico Nacional de Grecia, y bueno, un sinfín de instituciones culturales y científicas que han puesto y digitalizado sus acervos, sus colecciones o sus recorridos arqueológicos. Y que bueno, pues, esto creo yo que ayuda muchísimo a nuestros estudiantes para que tengan una visión mucho más amplia, mucho más integral de cómo la filosofía está presente en la sociedad, está presente en los monumentos históricos, está presente en el arte y ahí, bueno, pues, ustedes ven algunas imágenes, por ejemplo, de este proyecto de Google Arts and Culture, en donde, pues, encontramos, por ejemplo, una sección dedicada al renacimiento con obras de arte o esta otra ilustración que es de un recorrido virtual por el Ágora, creo que cuando uno les da el recorrido por el Ágora ateniense, pues, cobran mucho más sentido eso que leemos a veces fríamente en los diálogos platónicos, ¿no? Entonces, bueno, pues, son estas algunas de estas herramientas que creo que permiten potencializar nuestro acercamiento a recursos de investigación para los estudiantes. Muchas gracias. Perdón, y para el caso de geografía, justamente, también tenemos... Perdón, Carla, estamos con el tiempo cumplido. Les aviso, si querés cerrar y decir algo de geografía, nos extendemos cinco minutitos más, pero para que lo tengas en cuenta, porque encima acaba de ingresar otro expositor, así que vamos a tener otra exposición más. Así que, bueno, te dejamos ahí cinco minutitos para que puedas hacerle cierre, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Para el caso de geografía, hemos trabajado con las bibliotecas digitales de la universidad. Tiene diferentes áreas, especializaciones, por ejemplo, tiene un área particularmente de biblioteca digital para bachillerato, para licenciatura y posgrado y otras para el área de la investigación. Entonces, les enseñamos al alumnado para que sepan cómo utilizar las bibliotecas digitales. También utilizamos la biblioteca del Instituto de Geografía, que es una biblioteca súper especializada en geografía, justamente para que conozcan todo el acervo bibliográfico, que en el caso del Instituto, toda la producción editorial del Instituto es abierta para todo el público del mundo, ¿no? El que pueda ingresar en la página y automáticamente ahí está la información. La que sigue, por favor. También es muy importante, como decía mi compañero, que busquen en fuentes primarias, como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de nuestro país, que hace los censos de población, los censos económicos y da un montón de información estadística y cartográfica. También está el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Consejo Nacional de Población y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que también nos dan información cartográfica, imágenes de satélite, estadísticas y una serie de información que los alumnos tienen que aprender a buscar en estas páginas que son importantísimas en nuestro país. Adelante. Bueno, y finalmente para cerrar es justamente otra de las herramientas que nos brinda la universidad, además del Moodle, es Microsoft Office Profesional y en ella tenemos el Teams como otra de las plataformas en las que podemos establecer esos grupos de trabajo digitales con los alumnos en los que ellos comparten sus hallazgos y vamos trabajando en los avances de su investigación a través de este programa que ya señalábamos. Adelante. Y bueno, solo para concluir el trabajo es justamente que necesitamos trabajar sobre la investigación. Nosotros estamos dando clase las materias de administración, ciencias políticas, sociales, filosofía y geografía son materias optativas en el último año de bachillerato de la universidad donde los jóvenes ya están más maduros y donde decía yo hace unos instantes también les enseñamos a tener una actitud más crítica frente a la información que se encuentra en las redes para que tengan también mayor éxito a nivel profesional. a través de la tecnología y las redes sociales que utilicen esta información en pro digamos de cuestiones académicas y no nada más lúdicas y de entretenimiento y la importancia es simplemente resaltar la importancia del intercambio de información entre pares y de nuestras experiencias para poder llevar a cabo una actividad docente de mayor calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, recién mientras estaban exponiendo ingresó Hugo Hugo Lapierre Hugo, ¿hablas español? No, sorry. Yo hablo francés anglés y mi español no es bueno. Bueno, ok. Bueno, Hugo tiene una exposición que es en inglés. En mi caso no tengo un buen inglés. No sé si alguno de ustedes tiene un nivel de inglés como para poder escucharlo y entenderlo. Pero bueno, esta digamos la exposición iba a haber exposiciones tanto en inglés como en francés y en español. Estaban admitidas exposiciones en los tres idiomas. Así que le vamos a dar lugar a Hugo con su exposición. Hugo, I don't speak English very well. It's your time. Just a minute. I'm going to share my screen. Just a minute. Bueno, dice que va a compartir pantalla, que esperemos un minuto y ahora arranca con su exposición. en francés, en francés. En francés, en francés. I was registered to speak en francés, pero puedo hacer en inglés porque si hablo francés y nadie aquí habla francés, va a ser useless. So, tal vez debería hacer en inglés. creo que tengo una versión de esta presentación en inglés. Me ver si puedo cambiar mi presentación en inglés. Bueno, es va a ser una versión de la presentación porque pensé que estaba haciendo en francés. Pero ok. Let's do it this way because if I do it in francés it is going to be useless. So, I'm going to share my screen. Sorry, that was the wrong one. Sorry, I was thinking I was presenting at 11 here in Montreal. So, I just joined in but I'm happy to present. So, here it is. OK. Sorry about that. Wait a minute. I'm going to just resize this a little. OK. Hi everyone. Very happy to be here with you. Thanks for the introduction. My name is Hugo Lacriere. I am a doctoral student here in Université of Quebec in Montreal. I usually speak French. My English is not that good but way more functional than my Spanish is. I was trying to listen and get the more information I can from your presentation. So, I'm here to present you a study on the impact of educational robotic use as a contextualization tool to foster learning and interest in chemistry for high school students. and the goal of my presentation was to identify the different variables in didactics that were useful for conducting research in using educational technologies. So, my presentation this project take first place in the educational robotics literature. Educational robotics is, simply put, the introduction and the usage of robots within school to, as I said before, to foster and to actualize modernize students learning and teachers teaching. Right now, educational robotics is extremely popular all around the world. We've seen many countries introducing coding learning and programming learning, computer programming, and the introduction of this coding is often done using educational robotics using robots to contextualize a little better the very abstract learning that the students need to do. ER is a very interesting pedagogical tool because it can we can sit and learn about the robots. So, learn about computational in general but we can also use robotics to, as I said, contextualize to learn with robotics about something else. And in our case, we wanted to learn about science and technology. So, educational robotics is a technology that can be used to foster learning in STEM science, technology, engineering, and mathematics. and in our case, we wanted to see what was the impact of using a small robot in a science course in high school and more precisely in chemistry. Why chemistry? Because very few studies have been conducted using robotics in chemistry and a lot of studies were done in physics, engineering, mathematics, but very, very few in chemistry. So, we wanted to explore this, the impact of educational robotics on chemistry learning. But educational robotics is often many benefits that are associated with educational robotics are not necessarily very well documented by the scientific literature. And many authors are saying that we should consider carefully the documented benefits so far from educational robotics when used to foster learning in STEM. And this is so because very few studies are using a pre and post test design. and also very, very few studies are using a control group. And to identify precisely the added value of using educational robotics in an educational context in high school, we should really keep in mind the added value because investing in educational robotics costs a lot of time to have teachers that are really able to use robots. It's really costly in time, but also it's really costly in money, of course, because those robots are a big investment and investment in education, at least in Montreal, they are very rare. So before investing in a technological tool like educational robotics, maybe we should have in mind all the benefits that are associated with it. So what we did is that we used an experimental design because of all the considerations that I mentioned. We had 225 students. They were in 11th grade. It was about 50% boys and girls. It was a private school in Montreal. And what we did is that we really tried to have an experimental group and a control group that were doing almost the same task. It was the exact same time. It was the exact same pedagogical approach. So both were in I only know it in French. It's constrictivist from Piaget learning by doing. And the only difference was that one group were using robots to collect their data in their chemistry lab. And on the control group, they were not using robots. They were using traditional tools that are usually used in chemistry. So we did all of this. We had a student's performance that was measured with the students handout. like we've corrected what they did in order to have a index, a number about their performance. And we've also used a small situational interest to measure how they react in terms of interest for this, for this, for both tasks. And we simply did independent tests in order to compare the difference between the two. So that's pretty much the overall design. What were the results? When we look at the literature, all the literature is always saying that robotics will be more interesting and the performance in science will be better. Is that what we've got? Not exactly. in terms of interest, our independent test showed that there indeed was a significant difference between the control and the experimental group that were using robotics. What's interesting also is that we've had some kind of large effect size. So the difference was quite important. The group that did robotics were way more interested at the end of that period in science that the other group was using classic material. But what's interesting is that no difference, no statistical difference were observed in terms of performance, in terms of learning. And this to us at first was quite interesting because when we look at the literature in educational robotics, and everyone is saying that interest should be higher, but also the learning should be higher. But as mentioned by many authors about the problems with the fact that they are often no control group, is that the interventions that are usually used by the scientific literature, when they are using robotics, they have way more time. And they are using way more time to make the same learning with the students practice that we could do in a single class or in the normal class. So the fact that they are using way more time may lead to higher learning than when you're using less time. Because educational robotics takes a lot of time. So since you need to invest a lot of time to us, it's no surprising that it should lead to better learning. But in our case, the time was equal. It was a single period of science and it was really equal. So to us, it's not that surprising that it didn't lead to major improvement in terms of learning since it was a single period. And in fact, it even may be some kind of it's to us, it's encouraging the fact that the students in our experimental design had to do more steps. They had to think about programming, they had to construct things using the robotics material, all of this in the same period. And adding all those additional steps that were linked to robotics during the same period could have been detrimental to the learning in science. students, this could have led to a cognitive overload for the students because they had to do a chemistry lab, but also they had to construct their own robots in order to collect the data in chemistry. So the fact that there is no difference here is not that disappointing because it's showing to us that we could not upgrade but we could improve the interest of the students using educational robotics. and in doing so, the learning in science wouldn't be downsized because we are overloading the students with additional steps about educational robotics. What was difficult in this kind of research was really having all the sufficient material for all the students, having one small robot like this one, for every two students, it was a lot of it was kind of costly, of course, but it was a lot of preparation and organization. And also one very important step is that we wanted to have one single teacher that were doing all the both control group with all of these groups in order to control the best we could, the effect associated with the teacher. So one single teacher did both control and experimental group, and it was important to us to have adequately form and thought this teacher about educational robotics so that he knew what he was doing, as well as when he's simply doing his chemistry lab that he's been teaching for 15 years. So all of those small variables were taken into account in order to have the more square and the more control that we could about this experimental design. That's pretty much the big story. I don't know if you follow me throughout my story. I hope so. And don't be shy if you have a question. It will be my pleasure to answer your questions. Okay, thank you. Thank you. I understand something. I think it was great. But now we have time for questions of the others teachers. Yeah. In first time. Carlos Pérez. Then Carla, Mario, Héctor. And in third place with you. You understand? Yes, I think so. Yeah. Okay. Bueno. A ver que estamos en las 11 y 25 acá en Argentina. Nos queda todavía un ratito que vamos a destinar a hacer preguntas. Sí. y en primer y en primer lugar tuvimos la exposición de Carlos, así que les invito a Carla, Héctor, Mario, que escucharon su presentación. No sé si tienen, si dejaron alguna pregunta para realizarle a Carlos respecto de su exposición. que él estuvo hablando sobre la tecnología, en particular el software GeoGebra, vinculado a la resolución de problemas de congruencia de triángulos, en el caso de que él estudió en una escuela de Río Negro. ¿Tomaron nota? ¿Tienen algunas consultas para hacerle? No, yo nada más quisiera la verdad felicitarlo porque bueno, nosotros que somos de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Este, tenemos una formación y una forma también de trabajar muy distinta a la que ellos utilizan y yo simplemente quisiera expresarle mis felicitaciones porque trabajar matemáticas no es algo sencillo, sobre todo porque implica también un nivel de abstracción, ¿no? muy alto también enseñarles a pensar matemáticamente a los alumnos, no es nada sencillo y la verdad es que me da muchísimo gusto que, digo, yo pues no, no tuve la oportunidad de aprender matemáticas con este tipo de tecnología y creo que también hubiera cambiado mucho la percepción, no es que a mí sí me gustaban las matemáticas, pero lo que me refiero es que posiblemente estas herramientas digitales para el aprendizaje y la enseñanza de la matemática, de la geometría particularmente pueden ser como muy útiles como realmente para entender la espacialidad, ¿no? Entonces, pues solamente mis felicitaciones por los esfuerzos que uno tiene que hacer, ¿no? Con los chicos y las chicas en algunas materias como la de Carlos. Muchas gracias, Carla, y aquí seguimos aprendiendo, que no es una labor sencilla pero apasionante. Muchas gracias, Carla. Sí, la verdad es que si bien somos poquitos, porque bueno, no pudieron asistir todos los expositores, la realidad es que se hizo bastante diversa la mesa, porque bueno, están ustedes con las ciencias sociales, Carlos bien vinculado a la matemática y la exposición de Hugo, que no sé cuál es su nivel de inglés, si pudieron ir siguiéndolo, pero justamente él aborda, ¿no es cierto?, desde a partir de la educación por medio de robots, la educación de las ciencias y la matemática, ¿no? También, así que es como que hubo ahí una diversidad interesante, todo vinculado con la tecnología, ¿no? Y de distintos lugares muy particulares. ¿Alguien más que...? ¿Pregunta para Carlos? Sí, dale. Que justo estuve ahí mirando. Cuando hablaba de la congruencia de triángulos y como la actividad empezaba con usando la definición de congruencia de triángulos dada, y no me encontré después en el camino, ¿desde dónde habían partido los estudiantes como para poder avanzar sobre esa actividad? Entiendo que había como una definición previa, que es la que contaban, y después por otro lado, me preguntaba respecto de cuando iban tomando datos, y los estudiantes estaban como libres de intervenciones docentes o intervenciones de otros compañeros como para ver cómo hicieron la toma de datos, así como si fue de esos tres estudiantes así sin ninguna intervención, o vieron algunas modificaciones después de que haya algunos momentos de intercambio entre medio de las actividades. Lo primero, la actividad de investigación fue la última de una secuencia que diseñamos con la profesora, las dos primeras partes de esa secuencia, la primera correspondía a un acercamiento al artefacto, porque si bien los chicos conocían GeoGebra, pero de hace un par de años atrás que lo habrían usado una o dos veces, no había sido más, y la segunda parte de la secuencia era un acercamiento al concepto de congruencia justamente de las transformaciones isométricas. Ellos ya habían estudiado congruencia de triángulos en la escuela primaria, solamente que desde la visión más, desde la perspectiva más tradicional, que es la comprobación de la igualdad de medidas entre lados y ángulos y la aplicación de criterios. Entonces, esa segunda parte de la secuencia consistió en el estudio de la traslación, la reflexión y la rotación como transformaciones isométricas, y lo que se diseñó básicamente fue la aplicación de los pasos para poder transformar una una figura en el plano con estas tres transformaciones. Comenzamos con segmentos, luego lo hicimos con triángulos y hicimos ese mismo proceso para las tres, bueno, las cuatro sería porque era reflexión axial y reflexión central. Y ya la última, si era una última actividad de esa segunda parte, consistía en la composición de transformaciones. Se aplicó como una prueba piloto a la actividad de investigación y ahí se compuso una traslación con una reflexión. Y ya en la tercera parte de la secuencia ya fue la actividad de investigación que les mostré. Sobre la segunda pregunta, la intención en la toma de información en el aula fue importunar lo menos posible el ambiente habitual en el que ellos trabajaban. La profesora dio la indicación que trabajaran de manera individual cada uno en su computadora para resolver el problema. Sin embargo, ellos sí querían sentarse al lado de algún otro compañero para dialogar como lo hacían habitualmente en sus clases, lo podían hacer. La profesora circulaba por el aula acercándose a preguntar qué es lo que estaban haciendo o solamente a mirar o los estudiantes le preguntaban a ella dudas que tuvieran. Y eso por supuesto que generó una influencia en las decisiones que los estudiantes tomaban, pero nosotros no no lo vimos como un aspecto que habría que detallar porque al fin y al cabo lo que queríamos conocer era la forma en que razonaban y justamente las informaciones que ellos tomaban para para generar el razonamiento podrían venir no solamente de la consigna de la tarea, sino también de los apuntes que ellos tenían del material teórico que se les había dado, así como de alguna intervención o aclaración que hubiese hecho la profesora o alguna idea que les haya suscitado una conversación con sus compañeros. Es un elemento que sabíamos que estaba presente y que dejamos que apareciera como tenía que hecho, como era. Gracias. Bien, gracias. Carlos, sí, yo me había marcado también dos preguntas para hacerte que iban medio en línea de lo que había propuesto Ceci. Una era si conocían los criterios de congruencia y si los podían utilizar. Bueno, recién dijiste que sí, que ya venían, digamos que ya los habían trabajado en la escuela primaria los criterios de congruencia, pero de todas maneras no era la idea que lo resuelvan aplicando los criterios, sino como explicaste utilizando transformaciones en el plano. Bien, así que eso ya quedó correspondido. Y después también vinculado a esto que cuando vos hablás de la toma de registros, hablás de audios y demás, a mí la duda que me había surgido es si, digamos, cuál fue la dinámica de trabajo en el aula. Si se habían trabajado de manera individual, en parejas, en grupos, más teniendo en cuenta que era un trabajo con la compu, si bien entendemos que conectar igualdad era un modelo que se pensaba como uno a uno, sabemos que no siempre había una computadora por estudiante. Entonces querías más que nada de eso, si trabajaron individual o en grupo, cómo se llevó adelante. Uno de los, no, los tres casos trabajaron de manera individual, pero no todo el tiempo, porque esta última actividad de investigación se trabajó durante dos sesiones de clase. Y ellos comenzaron de manera individual y en ocasiones se preguntaban, como era la misma tarea para todo el curso. Entonces ellos hacían preguntas y habían unas curiosas, a ver quién iba a terminar más rápido, porque tomaron como una especie de competencia. En otros casos que les generaba muchísima duda y muchos no se atrevían a siquiera probar algo para ver si era o no era. Entonces se acercaban a preguntarle al otro, qué has hecho, cómo te resultó, no hubo un trabajo grupal sostenido. Sí, en algunos momentos participaron algunos otros en la resolución de, en la resolución individual participaron algunos otros con pequeñas intervenciones muy puntuales. Y justamente con lo de la congruencia con la profesora lo elegimos, dado que es interesante estudiarlo desde el punto de vista de las transformaciones, pero era también una manera y que se adecuaba muy bien al atributo del dinamismo del software. Mucho sentido no tiene, o mejor dicho, se desaprobaría, se desaprovecharía mucho el recurso si estudiamos la congruencia en el software desde los criterios, porque es una visión estática. Entonces si lo vemos desde la transformación, pues necesariamente va a haber un movimiento allí en el plano. Entonces ese plano digital que ofrece GeoGebra, pues era un entorno muy oportuno para pensar la congruencia desde ese lugar. Bien, muchas gracias Carlos. Bueno, no sé si cerramos con la presentación de Carlos y pasamos a la presentación de la investigación en ciencias sociales de los profesores de la UNAM. ¿O alguien quiere decir algo más sobre la exposición de Carlos? Bueno, Carlos, vos te anotaste algunas preguntas. Ah, tengo a Héctor que levantó la mano. Sí, Héctor. Gracias. Bueno, yo tendría una pregunta más para el profesor Carlos. Primero, bueno, igualmente sumarme a las felicitaciones y me gustaría solamente si pudiera abundar en veía que ahí en la diapositiva que nos presentaba, pues se hablaba también de algunos razonamientos a los que los alumnos llegan, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque, bueno, buscando ciertas afinidades justamente con la filosofía, pues hay toda una parte de pensamiento lógico que empata con el pensamiento matemático, con el pensamiento crítico. No sé si pudiera abundar cómo esta aplicación que ha implementado en su asignatura, pues permite justamente desarrollar el pensamiento lógico, llegar a esos razonamientos inductivos, deductivos, y si esto, bueno, pues se ha vinculado de alguna manera con la resolución de cuestiones pues concretas de la vida cotidiana. Es decir, pasar quizás de ese mundo, pues, un tanto abstracto de las matemáticas al mundo real, porque el pensamiento lógico, bueno, pues es fundamental para resolver problemas sociales, ¿no? Y de nuestra vida, de nuestra vida diaria como componente del pensamiento crítico. Entonces, me gustaría si pudiera abundar un poco en ello. Gracias. Sí, en la información que relevamos de trabajo de campo, los resultados que encontramos en cuanto al tipo de razonamiento que emplearon los estudiantes correspondía a su propia autoría, te quiero decir. Los resultados mostraron que hay uno de los tres casos desarrolló un razonamiento de tipo abductivo y fue justamente por la manera en la que usó la información que recibió cómo la usó para llegar finalmente a la respuesta que dio al problema. De igual manera con los otros, en un caso fue inductivo y deductivo, porque era un estudiante que permanentemente hacía pruebas con distintos trazos de rectas, de segmentos, de triángulos. Justamente el fragmento corto que les mostré del video es de esta estudiante. Ella permanentemente trataba de hacer trazos con distintos criterios de decisión para ver en dónde se formaba un triángulo intermedio que fuera igual a los otros dos, en resumida palabra. Y fue deductivo cuando ella recurrió a la teoría para ver si eso le podía dar alguna idea de qué hacer. Y en el tercero de los casos, su razonamiento fue de los tres tipos, porque el estudiante comenzó descubriendo las construcciones ocultas. En este software hay trazos que se hacen y se pueden ocultar. Para hacer los dos triángulos que yo les di como parte de la consigna de la tarea, las construcciones auxiliares estaban ocultas. Sin embargo, este estudiante las desocultó y se dio cuenta que era lo que había detrás de la figura dada. Entonces, se trató de reproducir eso. En esa medida, él hizo un razonamiento abductivo. Y ya luego, en el intento de encontrar ese triángulo que él sabía que existía, pero no sabía cómo conseguirlo, hizo muchos trazos. Ahí fue inductivo y deductivo, igual que el anterior, porque fue a la teoría de a ver si encontraba alguna idea. A eso me refiero cuando digo los tipos de razonamiento que encontramos fueron de propia autoridad los estudiantes. Fueron las decisiones que ellos tomaron, las maneras que encontraron de relacionar la información recibida para llegar a la respuesta. Y, pues, en lo que hicimos en la investigación, no pudimos trascender más allá del aula para ver qué implicancias tenía ello en un razonamiento lógico para aplicar en la vida cotidiana. Pero en mi experiencia en otros cursos de geometría, también en el nivel de formación de profesores, podría decirte que estas actividades que no se salen de un contexto matemático, ayudan a ordenar mucho el pensamiento del estudiante y si bien no hay una transferencia directa de esa forma de razonar en lo matemático y con los sujetos matemáticos, sí sugiere una organización del pensamiento cuando el estudiante va a realizar alguna actividad cotidiana. Yo he tenido oportunidad de trabajar en geometría de actividades de modelización, que son problemas de contexto reales para que en su solución se usan conceptos geométricos y allí es mucho más patente poder darse cuenta que el estudiante, que el estudiante se pueda dar cuenta del uso, más bien de la utilidad que tienen los conceptos geométricos en este caso para aplicar en la vida real y ahí es donde tendría una influencia directa. Yo creo que donde mayor oportunidad hay para hacer ver, crear conciencia que el conocimiento matemático y sobre todo el razonamiento que exige este conocimiento es útil en la vida real, es cuando trabajamos la modelización, porque es donde se pone en evidencia explícitamente qué conocimiento matemático y de qué manera es útil para aplicar una vida, a un problema de la vida real y pues esto definitivamente lleva a abrir más el pensamiento del estudiante y concebir la matemática no como que ella es natura tortuosa, sino que es algo útil y que le puede llegar a resultar accesible. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos ahora sí con las preguntas para el grupo de la UNAM. No sé, Carlos, si vos te habías anotado algunas preguntas. Bueno, Hugo entró sobre el final. Sí, yo quisiera saber un poco tal vez de curiosidad si desde esa fecha en la que habían hecho ese trabajo pensado para presentarlo en el 2020, al día de hoy tuvieron oportunidad de volver a aplicar algo de esta experiencia y pudieron darse cuenta de algunos avances que podrían, que podría haber en ese mismo tema, en ese mismo estudio, tal vez con un curso siguiente, algunas herramientas que hayan encontrado nuevas o algo novedoso. Bueno, yo quisiera decir que la verdad sí fue un cambio notable entre la actitud sobre todo del alumnado respecto a las fuentes digitales de información, ¿no? Sobre todo porque no tenían oportunidad tanto de ir a las bibliotecas, estaban cerradas. De hecho, ahorita en México, al menos en la UNAM, no hubo, no hay una apertura de las escuelas al 100%. Estábamos en modelo híbrido, todavía apenas el próximo ciclo escolar que empieza en agosto ya vamos a iniciar otra vez totalmente presencial. Entonces, en todos estos años hemos trabajado, bueno, este último semestre incluso a partir de enero a la fecha es donde hemos aplicado únicamente el sistema híbrido y con muy baja afluencia por parte del estudiantado a los salones de clase porque es optativo, no hay obligación de que el alumnado ni que el profesorado asista físicamente al plantel a impartir o a recibir clases. Entonces, lo que sí y la biblioteca, al menos la biblioteca del plantel están cerradas. Las bibliotecas del campus universitario es de, pero de nivel licenciatura sí están abiertas, pero las de nivel bachillerato no lo están. En algunos, por ejemplo, casos como de la biblioteca del Instituto de Geografía que yo hacía referencia como importante para ingreso de los chicos porque es altamente especializada, solo se podía ingresar con cita, entonces los chicos tenían que hacer cita. Entonces, se encontraron en serias dificultades los jóvenes para asistir, acudir a bibliotecas físicas, sobre todo de su nivel. Entonces, tuvieron la necesidad de buscar o de familiarizarse con las bibliotecas digitales o con fuentes de información digital, ¿no? Y que fueran fuentes de información digital que no fuera justamente el Rincón del Vago, las tareas punto com y otras fuentes que son muy socorridas, ¿no? Por los estudiantes para hacer alguna tarea sencilla. Entonces, yo considero personalmente, a reserva de lo que quieran añadir mis compañeros, de que los jóvenes, ahora sí que la pandemia, tanto alumnos como a profesores, nos aventó a la tecnología. Quisiéramos o no, tuvimos que entrarle sobre todo en un confinamiento tan severo y también en una, no solo en el confinamiento, sino también en las imposibilidades de tener otras fuentes de información bibliográfica que no fuera el Internet. Y algunas veces, por ejemplo, cuando estábamos antes de la pandemia, el trabajo que se realizaba con el estudiantado, sí a veces se hacía presencial, ¿no? Juntábamos a los alumnos, este, y lo hacíamos de forma presencial, digamos, con el pizarrón, discutir los objetivos, las hipótesis, la metodología. Pero, pero ahora ya no, ya no tuvimos esa oportunidad y lo hemos venido trabajando a través de las plataformas. Entonces, me da la impresión que los jóvenes ya entendieron, este, ya son más, recibieron de una forma también muy drástica por, por el asunto de la pandemia, que el, que a fuerzas tenemos que trabajar con la tecnología, que no hay de otra, ¿no? Con forma. Entonces, creo que sí han cambiado esa visión de que el celular o la tableta o el Internet es para ver pelis, para jugar en línea, para cotorrear con mis amigos, porque también, bueno, ya no, digamos, dentro de la investigación educativa, como lo que estamos, no, no, la investigación educativa, no, de la enseñanza sobre la investigación, este, ya no solo eso, sino que también yo, por mi parte, he desarrollado con los chicos, que, que hagan ellos videos de TikTok, por ejemplo, o que hagan infografías para transmitirlas por Facebook, que, que justamente vean que también estas redes sociales pueden ser importantes para la difusión del conocimiento, ¿no? Una de las cuestiones importantes que tenemos dentro de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene como fundamentos la docencia, la investigación y la difusión. Entonces, nosotros, aunque estamos en nivel de docencia, tenemos, digamos, esa intencionalidad de enseñarle al alumnado también a la investigación, pero también a la difusión de los contenidos que ellos están generando, ¿no? Y entonces, esa, esa difusión de los contenidos que ellos están generando, se puede hacer también a través de las redes sociales, ¿no? Y pueden utilizar los videos en TikTok, o pueden utilizar infografías o algunos contenidos muy cortos, este, a través de estas redes sociales que, que tienen un alcance muy, muy amplio. Alguna, en este semestre, repito, fuera de esta, de este proyecto que tenemos en conjunto, una infografía de un alumno, de un grupito de alumnos, al caso, como 500 likes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se puede llegar a, a, a un importante grupo de personas a través también, ¿no? O sea, se investiga, pero a de, a través de, de fuentes digitales y también se puede difundir el conocimiento a través de ellas. Entonces, yo sí he notado, reservar, no sé, que mis compañeros Mario o Héctor quisieran señalar algo adicional. Sí, eh, bueno, coincido con, con Carla, en el sentido de que, bueno, con la pandemia, o a raíz de la pandemia, pues fue un cambio drástico para todos. Y para nosotros como docentes, pues, para, para, para muchos, el tener que afrontar, eh, esta forma de, de dar clases, bueno, fue, fue un cambio muy, muy fuerte. Y, eh, muchos, muchos tuvieron que formarse, tuvieron que tomar cursos en, en manejo de herramientas digitales, en plataformas, y de alguna manera creo que nosotros ya teníamos algo de eso, es decir, ya, ya veníamos manejando, eh, estas herramientas, eh, Carla Teams, en mi caso, eh, Moodle, y todo ello, pues, para nosotros nos facilitó las cosas, pero para algunos otros más, fue mucho más más complicado. Ahora, del lado de los alumnos, pues, ellos tuvieron que, eh, entender que ya no solamente tenían a los recursos digitales para entretenerse, o para pasar el rato, ahora tuvieron que utilizarlo para precisamente, eh, en su vida académica. Entonces, eh, pues, es una parte interesante ver que para ellos se les facilitó también, de alguna manera, ya que, pues, ellos estaban acostumbrados a utilizar las herramientas tecnológicas, posiblemente nada más para ver algún video, o para, eh, estar en contacto con sus amigos, sin embargo, pues, ahora lo tuvieron que utilizar en el campo de la educación. Entonces, eh, de alguna manera, para todos, para todos, fue un cambio muy drástico. Y lo más relevante de esto es que lo que esperamos con el uso de la tecnología es que lo puedan aprovechar para, precisamente, eh, tener una forma de trabajo, o acercarse a la, a la investigación, que de alguna manera es uno de los puntos esenciales, el poder acercar a los jóvenes a una metodología de la investigación, a que puedan, eh, incluso, eh, realizar alguna investigación de corte documental o de campo, y que incluso la puedan difundir entre, entre, entre ellos mismos. Y entonces, eh, precisamente, Carla mencionaba el programa de jóvenes a la investigación, eh, y en los últimos años, pues, se ha sido, se ha realizado y con muy buenos resultados. O al menos, eh, mi participación en el programa, pues, ha sido constante en los últimos dos años, a raíz, obviamente, de todo esto que hemos estado viviendo. Muchas gracias. Y sus aportes me nutren mucho, porque justo en esta época estoy orientando un taller de investigación, entonces, el trabajo de ustedes me, me ha dado varias ideas para plantear el trabajo allí. Gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, no sé si, Cecilia, vos tenés alguna pregunta, o pasamos directamente a, a, a Hugo. Yo tenía una pregunta chiquita, muy pequeña, porque me surgí así como dudas, porque siempre empezaron hablando respecto de, eh, de cómo organizar una investigación, o sea, cómo organizar la búsqueda de esa investigación, ofreciendo, eh, eh, librerías, y ir viendo como, como alternativas, ¿no? Y acompañando ese, 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 ese tránsito. Y hablaba como mucho de Facebook, ahora recién dijeron esto de TikTok. Me preguntaba qué, qué lugar ocupa, por lo menos acá en Argentina, es como que es muy, muy, eh, usado YouTube. O sea, es como que cualquier cosa que quieras encontrar, vas a encontrarla en YouTube, con un videotutorial, con un resumen, y mismo para los textos también, ¿sabes? Como que los estudiantes como que se arraigan mucho a ir a buscar algo visual, antes que ir a buscar los textos, eh, y de hecho, bueno, uno se encuentra un montón de, de videos o cosas diciendo información falsa, y todo, como que no, no sé si estuvieron trabajando respecto de cómo ir a buscar información en, por ejemplo, en YouTube. Honestamente, yo no, pero adelante, Mario. No, precisamente, este, en mi caso, no tanto. Lo que sí hice hincapié en buscar información en fuentes confiables. En este caso, consultar la BIDI, que es una herramienta que tenemos en la UNAM, y que, este, pues, ahí encontramos, eh, artículos, revistas, libros, y entonces ahí se hizo hincapié en eso. Eh, y bueno, a raíz de, de esta recomendación, pues, también, de alguna manera, va relacionado con, con la búsqueda de esos videos, esos tutoriales, que a veces también, este, hay muchos, pero a veces no son los más convenientes. Entonces, en ese sentido, fue el, el énfasis que yo hice en mi asignatura. Sí, a mí me gustaría agregar que, bueno, sí, efectivamente, yo creo que YouTube pasa algo muy parecido en, en México. YouTube, pues, es una herramienta y una fuente de información, pues, enorme y muy valiosa, pero se corre justamente el riesgo de, que de pronto uno se encuentra materiales que no están, pues, avalados académicamente, ¿no? Que pueden tener información, eh, parcial o errónea. Entonces, sí, como parte de la metodología de la investigación que hemos trabajado en, en el seminario, bueno, pues, eh, está esta parte de saber discriminar, justamente, las fuentes, saber discriminar y prestar atención a quienes son los, las autoras de los, de los, eh, documentos, ¿no? Tanto los impresos como en, en estos, eh, por ejemplo, en el caso de los videos. Y en el caso de filosofía, bueno, pues, hay un montón de información en, 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 en videos, y de muy buena calidad. Entonces, yo lo que hacía, justamente, eh, pues, ya en estas dos años de clase, en la que, pues, justo como ha dicho la maestra Carla, pues, no había recursos más allá de dónde encontrar información que, lo que pudiéramos hallar en internet, pues, para los alumnos fue, eh, pues, yo creo que muy importante, eh, YouTube. Y lo que yo hacía, al menos, era, sí, eh, decirles que se fijaran mucho en quienes estaban haciendo esos videos, ¿no? Afortunadamente, esto a lo que yo me refería, de que ya hay muchos proyectos de investigación que tienen una parte de difusión y de divulgación, pues, se han encargado de, de producir videos con muy buena calidad. La UNAM tiene, eh, una producción, eh, muy amplia, y ahí me gustaría, en, en este punto me gustaría recomendar un sitio que, que puede servir, que es de acceso libre, pues, para académicos de cualquier disciplina, prácticamente, que es UNAM en línea. Y ahí, bueno, pues, es un acervo inmenso de documentos, de bibliotecas, artículos científicos, videos, eh, artículos periodísticos, revistas de divulgación de las ciencias, de las humanidades, que está disponible para consulta de, de todo el mundo. Eh, y bueno, pues, lo que podía yo hacer, en el caso específico de filosofía, era justamente darles estas referencias, estas bases de datos, que ya de por sí filtran la información, y que ofrecen recursos, pues, digamos, avalados o certificados académicamente. Eh, un poco es ir trabajando sobre la marcha y sobre el mismo proceso de enseñanza, aprendizaje, pues, ver sus fuentes y corregirles, recomendarles algunas mejores y algunas, pues, sí, definitivamente, eh, explicarles por qué no es correcto o útil recurrir a ciertas fuentes, ¿no? Gracias. Sí, en mi caso, mío, perdón, este, de geografía, eh, no directamente a YouTube, sino a los canales de YouTube, de, por ejemplo, de los institutos de investigación de la UNAM o de las facultades. Estuvimos trabajando justamente en el contexto de la pandemia, un proyecto de investigación sobre los feminicidios en México, la distribución geográfica, donde hay más asesinadas en nuestro país, y hay una investigadora del Instituto de Geografía de México, que, que trabaja sobre geografía de género, y dio una, una ponencia, una conferencia, mejor dicho, entonces se quedan grabadas en YouTube, y entonces dice, como, como señalaba Héctor, ¿no? O sea, hay que, hay que, o sea, no es malo YouTube, sino que simplemente hay muchos canales muy interesantes que se quedan ahí, acervos muy importantes que tenemos, y que también pueden acceder incluso en otras universidades, ¿no? Del mismo México, pero también del mundo, este, de habla hispana, entonces, porque tampoco es muy, 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 más bien es muy raro que, que nuestro alumnado tenga, este, acceso a materiales, al menos en, en inglés, ¿no? Que no sean un poco más leídos, por ejemplo. Entonces, espero, ese, ese sería mi, mi respuesta. Bárbara, muchas gracias. Gracias. Bueno, y para ir cerrando, nos queda la exposición, eh, de Hugo, ¿sí? Donde él hablaba de la educación, eh, a partir de la inclusión de los robots, eh, no sé si alguien tiene una pregunta para hacerle, yo me anoté una pregunta, eh, pero la escribí, así que después, ahora la voy a compartir en chat, pero bueno, si alguien tiene una pregunta para hacerle. Bueno, entonces, eh, voy, eh, con la mía, eh, Hugo, I have a question, but it is so long, eh, um, I decide to write in the chat the question, yeah? Go ahead. It's long. Bueno, les cuento un poquito lo que, lo que yo entendí, de, ya les adelanté que mi inglés no es muy bueno, pero en lo que entendí de la exposición, eh, que él dijo que, bueno, después de trabajar hubo como un grupo que trabajó con robots, otro grupo, otro grupo que trabajó sin robots, y después se hizo como una evaluación, y lo que se observó es que sí hubo como mucho más interés de parte del grupo, eh, que trabajó con robots, eh, por sobre el otro grupo que no había trabajado, pero a nivel de rendimiento, de la performance, dijo que no había habido, eh, resultados significativos o mejoras significativas. Entonces, básicamente lo que yo le, eh, y lo que comentó Hugo en un momento es que al parecer esto estaba relacionado con la cantidad de tiempo, ¿no? Como que el hecho de trabajar con robots llevaba más tiempo y habían trabajado el mismo tiempo. Entonces, lo que yo le pregunto es si la idea es seguir sosteniendo la enseñanza a partir del uso de robots, eh, pero bueno, destinarle más tiempo a ver si efectivamente se veían resultados a nivel del rendimiento en esas materias. Y, we, um, the next step will be, in fact, to, um, kind of redo this kind of experimentation, but we, we still want to have the same amount of time for both conditions. And to us, this is very important because in life, we always have, in, in education, we always have small amount of time for each, um, uh, discipline for each, um, for, for when we are teaching and when we are learning things with our students. So here, the time is, as you said, very important, but to us, it's not realistic to take, um, 10 periods to take a half a year, to take a lot of time to make learning with robots. When what is in the curriculum is science learning, because here in Canada, Montreal, learning, um, and using robots is not in the curriculum. So to us, it's not really, um, the aim of our research to show that the robots can improve performance. What we want to know is what are the impact of the robots when used as a pedagogical tool. So, um, it's, we, we still want to do other research with, uh, about the impact of robots, but we don't want to go with a very long intervention with the robots because to us, it's not really, um, useful. It's not really, really realistic because the teachers in classrooms with their students, they have very small amount of time to use the robot. So, um, to, to us, we, we want to show that the robots is not like, um, uh, 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 like the biggest invention that the education and science can use. And we have to very, um, understand what are the small benefits of using the robots and, and that's it. And our re results when having a control group show that the learning is not that improved, but there is a big improve in interest in situational interest for the student. Yeah. Thank you. Thank you very much. It's very difficult. Yeah, I know. I kind of understand what you were saying, but, uh, I, I haven't done enough Spanish, uh, when I was in, in high school and it's way too far, but still, uh, I've tried to, to, to get the, the, the most information I could about your, your presentation. Well, yes. Bueno, eh, creo que estamos como para cerrar. Eh, no sé si, sé si vos querés comentar algo más o, o, o ya vamos cerrando. No, por mí, eh, lo único que le queríamos decir es, eh, que tienen el, la página del, del congreso para poder acceder con la misma contraseña, o sea, ya una vez que uno ingresa, después vuelve a ingresar y puede ingresar a montón de otras, eh, reuniones, así que las invitamos, las invitamos a ir recorriendo, eh, otras ponencias, eh, de otros investigadores. Bueno, y la verdad, eh, lamentamos que haya habido tan poca participación, eh, lo bueno es que se pudo grabar y que, eh, va a quedar disponible, así que después, eh, bueno, seguramente quienes no hayan podido asistir o que les, les resulte de interés las ponencias que han presentado, lo van a poder, eh, visualizar en otro momento, sí, pero la verdad que es súper interesantes las tres, eh, las tres exposiciones, eh, a pesar de que, bueno, como decía Hugo, recién costó un poquito por la cuestión del idioma entender un poco su exposición, pero bueno, creo que algo, eh, algo fuimos entendiendo, así que muchas gracias a todos y todas por participar, eh, y bueno, como dijo Cecilia, los esperamos, eh, en otras, en otras, eh, mesas de los congresos, sí, que tengan buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé en qué horario están. Eh, saludos. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y a todas.